Ah, ya los vi, aquí están enfrente Aquí están enfrente, tira Verga, güey, no tengo que disparar Digo, con qué curirme Tira a uno, güey Viene un vato, viene un vato Estruya, estruya, estruya Verga, me alcanzo a tirar a este pendejo, güey ¡Ven, ven, ven! ¡Levanta! ¡Levanta! Se cayó uno ¡No mames! Me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar Me hubiera ayudado, mejor me debes levantar Lo tiré, güey Ya son todos, creo Falta uno, güey, pues se ha tirado Falta uno, el de la casa, güey El de la casa está superficiado Los puestos no había chubes Ahí está, ya Pero ahí es car, güey, no seas ni una cosa, güey Matalo, güey, acércate Cuarto Cuarto Buena Ahí lo tiene, jumper No traigo, no traigo para apurar Ahí estaba uno contigo, güey, jumper No sabe ni dónde estoy Checa, también hay tres pampos ¿Tres vendas? Sí, güey Arre Vamos a morir con el jumper Vale, dale Se está curando este que tiene jumper, creo Sí, ya sé, pero no Ahí tienes uno, iré jumper Ey, qué onda, Gpex No olvides que si el video te está gustando Dale like, comentar, compartir, y suscribirte Y chachau Pégale, güey, pégale, pégale Ya me voy de aquí Muerto Tiene uno jumper aparte Falta nomás el astronauta La vieja astronauta Falta nomás Ya sé, está aquí conmigo Está aquí conmigo No, es vieja ¿Arriba? Sí, man Ahí lo vi En la construcción de... ¡Caile! ¡Caile! Muerto Ya, ya, ya Ah, bueno, bueno, bueno Deja mi arma, güey Nomás traigo un revólver No, yo no voy a lo que haré eso El que fumé por acaso es pasar Ya lo levantaría, güey Maldita RRR ¿Vas a cerrar el stream, o crees? Sí, porque me voy a tardar Un poquito, güey No mucho Una hora, hora y media Es lo que voy yendo Es lo que voy yendo Es lo que voy yendo Tengo que ir por ahí Tengo que ir por ahí La playa no quise ir ¡No! ¡Aquí abajo, güey! ¡Cuidado! ¡Aquí derecha! ¡Aquí derecha! Se fueron todo el día a la playa, güey Está bien, güey Y se diviertan los viejones ¡Está un hit el otro! Sabía que te iba a venir este hijo de su puta madre ¡Fuck! ¡Lo dan a mi hijo! ¡Verdad! 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 ¡Lo dan a mi hijo! ¡Verdad! 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 ¡Me están disparando atrás, güey! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Me están disparando acá atrás, güey! ¿Dónde es atrás? Atrás para la N.O. ¿Tú atrás? ¿O tú estás atrás, güey? Sí, bueno, atrás de mí De donde veníamos, pues ¡Eres chido, güey! ¡Que le confundan a la verga, güey! Ahí viene para acá Stephen, eh ¿Dónde está el vato? Por donde veníamos nosotros Ahí viene, ahí viene, ahí viene Aquí lo tenemos No te muevas mucho, eh Aquí los tenemos, güey ¡Van para arriba! ¡Van por aquí arriba de nosotros! ¡Van por aquí arriba de nosotros! En cuanto a los resuelves Stephen, salimos nosotros ¡Van por tu parte! ¿Quién hizo esa puerta? ¿Por qué hicieron puta ahí, güey? Él no lo hizo ¡Ahí está uno! ¡Bueno! ¿Qué hiciste la puerta tú, güey? Sí, iba a salir a putearlos, güey Mira, tu pinche pendejada, eh ¡Ni pa avisar, güey! Nomás la hace y de repente haciendo los putazos en la espalda, güey ¡No avisa, güey! ¡El vato la abre, güey! ¡Pásenle, güey! ¡Pásenle, güey! ¡Pásenle, güey! ¿Van a hacer streaming, Stephen? Sí, man, pero ahorita ¿Esa madre no se puede destruir desde abajo? Sí, güey Sí, güey Venga Espérame Te quité 30 Te cayó la granada ¡Ahí está! ¡Qué pendejo el vato, güey! ¡Qué pendejo el vato! Está por abajo, la derecha Simón, voy por ahí Son dos, son dos nada más ¡Sí, no, no! ¿Ya? Acá hay una escargarada atilada Acá hay una escargarada atilada Lumbó uno al Pampo Ahí falta el Rex No son equipos esos No hay una escargarada atilada Pero, que paso el Vino Hay una escargarada atilada En la escargar de un link ¿Qué pasa, Mike? ¿Cómo estás? Adiós hermano Cuando subo videos Nos vemos hasta la próxima Y...